Hola, soy Adalberto Carraquilla. Estoy harto de no escucharos animándonos desde las gradas. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones para que los hospitales y la UCI se vacíen y poder sentir vuestro rugido en el campo de fútbol. En tus manos está evitar que la situación empeore aún más. Gracias por ver el video.